¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos. Después de bastante, bastante tiempo, volvemos con un pequeño tutorial de Mac. En esta ocasión, lo que os voy a enseñar es a cómo hacer las diferentes capturas de pantalla. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. La primera opción, o la que yo veo más normal, es hacer una captura de pantalla completa de lo que es el escritorio completo, o la ventana donde estemos, ¿vale? Lo que es todo, hacer una captura de todo, incluido dock y la barra de arriba. Para ello, las teclas que tenemos que apretar es CMD, que es comando o comando, como queráis, más SHIFT, que es la flechita hacia arriba, la de mayúscula temporal, y el número 3. Así que pulsamos eso, CMD, SHIFT, más el 3, y como veis, se hace una captura de pantalla. La captura de pantalla viene aquí. Si pulsamos encima, antes de que desaparezca, podremos editarla. Como veis, podemos hacer cualquier tipo de edición sobre la imagen que hemos capturado y si la damos a aceptar, cuando acabemos, directamente, como veis, se guarda en el escritorio. De esta forma, como comprobaréis, lo que se ha hecho es una captura total de toda la pantalla del ordenador. El segundo método es hacer captura de pantalla, pero únicamente de una selección elegida por nosotros. En este caso, lo haremos pulsando las teclas CMD, SHIFT y el número 4. Como veis, al hacer esta combinación de teclas, lo que es la flecha del ratón cambia a una cruz, con unas coordenadas, con unos ejes. Desde aquí, lo que podemos hacer es hacer un clic y arrastrar, y de este clic y lo que arrastremos es lo que va a hacer la captura de pantalla. Por ejemplo, yo quiero hacer una captura que salga solo el gochita. Pues lo que hago es, clico aquí, arrastro y veis como se crea una selección, suelto y me ha hecho una captura de pantalla solamente de la selección que yo quería. En este caso, al igual que antes, de esta selección también podremos editarlo y si la damos a aceptar, se va directo al escritorio. Comentar también que si tenemos la selección de captura activa, con la cruz que he comentado antes, podemos cancelar esta selección de dos formas. Primero es dejando el ratón quieto y haciendo un clic, de esta forma veis que desaparece la cruz y la otra es, si volvemos a activarlo, dándole a escape. Si le damos a escape, también se va la cruz y podemos seguir usando el ordenador sin problema. Y el último método que vamos a ver es capturar lo que es una ventana completa, o sea, ventanas de aplicaciones, digamos. En este caso, tendremos que activarlo pulsando CMD, Shift y el 4. Si, igual que antes, lo que pasa es que ahora una vez tenemos lo que es la cruz en el ratón, pulsamos la barra espaciadora, hacemos un clic en la barra espaciadora y como veis, el icono cambia a una cámara de fotos. En este caso, tal y como estáis viendo ahora mismo, me haría la captura de lo que es la ventana del Safari, que tengo abierta ahora mismo. Veis que es lo único que está en un color diferente. Si por ejemplo, me voy hacia abajo y pongo aquí, me haría una captura de pantalla del dock. Y si me voy hacia arriba, por ejemplo, me hace captura de pantalla de la barra de arriba. Es decir, esto lo que hace es hacer una captura de ventanas. Por último, comentar que mientras estamos en la captura de ventana, también podremos volver a pulsar la barra espaciadora y volveremos al estado anterior, volveremos a la captura de selección. Y como antes, si pulsamos escape, directamente lo quitamos. Bien chicos, pues hasta aquí llega este pequeño vídeo. Como siempre, si os ha sido útil, no olvidéis dejarme un like, que es totalmente gratuito, y suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo de ningún producto, así como ningún tutorial. Así que nada chicos, como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo.